En este momento, en vivo, en directo, y a todo color, y de esta manera, Huehuetenango los recibe con gozo. Gracias, Jesús. 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 Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. 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 나댓a, Vagué por muchos pueblos viviendo en tantos males. hastiado de la vida, cansado regresé, Señor no me condenes, te necesito tanto, reconozco mis faltas, Señor perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable, que me calcó en el alma y que quebranta mis huesos. Oh Padre, vengo a ti, yo me siento culpable, perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados, para poder vivir en este mundo vil, el resto de mis días. Y así podré saber, y así podré entender, que tú me has perdonado. Aleluya, gloria al Señor. Dice su palabra, que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que los encubre, el que los tapa, el que los esconde, no prosperará. Si tú quieres ser alguien prosperado en el Señor, debes confesar tus pecados y apartarte de él. Como un día, el Señor le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. Aleluya. Seguimos glorificando el nombre del Señor en esta preciosa tarde. Y vamos a cantar una alabanza que se llama, Aleluya. Aleluya, es el coro que un día se escuchará por todos los redimidos en la patria celestial. Aleluya, que dice esta canción. El Señor muy pronto viene para su iglesia a llevar a un cielo nuevo y tierra nueva que él fue a preparar. Para todo el que le sirva y que le sirva y que le ame de verdad, para el que quiera su alma salvar. Oh Señor, entre ese pueblo redimido quiero estar. Cuando suene la trompeta contigo quiero volar. Y segura estoy que con tu ayuda lo voy a lograr, estar allá en la patria celestial. Aleluya, 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 cantaremos al Señor. Aleluya, aleluya, por los siglos gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya Por los siglos, gloria a Dios Por los siglos, de los siglos te adoraremos Escucha esto En el momento que vemos lo pensemos, Él vendrá No retarda su promesa, Cristo se aparecerá Como ladrón en la noche al mundo sorprenderá Por favor pueblo, ya no duermas más Oh que evento tan glorioso, ay que gran felicidad Al cordero cara a cara le veremos regresar Y triunfantes cantaremos el gran coro celestial Le alabaremos por la eternidad Aleluya, aleluya, cantaremos al Señor Aleluya, aleluya, por los siglos, gloria a Dios Aleluya, aleluya, cantaremos al Señor Aleluya, 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 por los siglos, gloria a Dios Amén Cantamos también una alabanza que se llama Dame un abrazo Aleluya, 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 aleluya Cerca de Dios Amén Para llorar Para llorar y para llorar quizás de remordimiento Porque muchos lloran de remordimiento Porque quizás nunca le dio un detalle Porque nunca le dio un abrazo Porque quizás tuvo un mal comportamiento con papá y con mamá Y aunque lloremos y gritemos Ya nada podemos hacer Pero en vida si podemos hacer algo Y es portarnos bien con nuestros seres queridos Es darle un detalle a mamá Darle un detalle a papá Darle un abrazo Y si no tienes para dar un detalle Dale un abrazo fuerte Dale un beso a mamá Que ella lo sienta ahorita que está viva Entonces cantamos esta canción que se llama Dame un abrazo Dame un abrazo ahora que pueda yo recibirlo Dame cariño y respeto un detalle ahora que estoy vivo Porque cuando ya esté muerto Aunque llores no puedo oírlo Yo necesito esa hora que tú me quieras la mano Cuando te pido un favor Si puedes no has de negarlo Porque después que yo muera ¿Para qué? Si no he de mirarlo Cuando tengas que dejar Mi cuerpo en el cementerio Sé que les causa tristeza Pero les queda un consuelo Que me ayudaron en vida a pasar Los duros momentos Si es Hermanos y amigos Es en vida que abrazamos Es en vida que decimos Te amo, te quiero Te necesito Es en vida Aprendamos a valorar A nuestros seres queridos A compartir como hermanos Levantar al que ha caído Cuando muramos Cuando muramos Dejemos recuerdos De un gran amigo Todo aquí tiene un final La vida aquí es pasajera Aunque nos duela Aceptarlo La muerte distante llega Dejemos un buen ejemplo A todos los que se quieran Duro es la separación Cuando se va un ser querido Quedan los gratos recuerdos Del tiempo que compartimos Buenos y malos momentos De los que juntos vivimos Cuando tengas que dejar Mi cuerpo en el cementerio Sé que les causa tristeza Pero les queda un consuelo Que me ayudaron En vida a pasar Los duros momentos Estéreo juvenil Gloria al Señor Que el Señor bendiga Este canal Que está haciendo De bendición A mucha gente Por ustedes hermanos Que están en su casa Se hizo este programa Para ustedes Primero para la honra Y gloria del Señor Para deleitar al Señor Pero también para Deleitarles a ustedes Y que usted pueda Gozarse en la presencia Del Señor Y que desde su casa Usted pueda levantar Un altar para el Señor Usted pueda levantar Una alabanza Para el Señor Ya que yo sé Que la presencia del Señor Está ministrando allí Tu corazón Tu vida La de tu familia Tu hogar El Señor está allí En medio de ti Ministrándote Bendecimos a todos los vecinos A todos los Los que están aquí Alrededor Que el Señor Les bendiga En gran manera La palabra dice Que donde quiera Que vayamos Allí dejemos la bendición Así que la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Esa bendición Está en este lugar Y en este barrio Como decimos allá En Colombia Cantamos La alabanza Sigue adelante Gloria a Dios Con esta alabanza Le queremos decir Quizás no sea casualidad Que haya alguno Que esté allí conectado De los que están aquí En esta tarde Que esté a punto De tirar la toalla Diciendo No sigo más Me voy de la iglesia No vuelvo a la iglesia Porque Julano falló El pastor falló En el que yo más creía Falló Pues déjeme decirle Que no ponga la mirada En el hombre Porque el hombre Siempre se va a equivocar El Señor dijo Que pusiéramos nuestra mira En las cosas de arriba Y no en las de la tierra Gloria a Dios Entonces Poneos vuestra mirada En Cristo Jesús Que es el blanco Perfecto Así dice Esta alabanza Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso Con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Le dije al Cristo Santo Le dije al Cristo Santo Que me hablara Y su Espíritu divino Me vino a consolar Le dije Yo voy a tirar la toalla Yo veo que muchos te fallan Yo no quiero continuar Me dijo No quiero que te vayas No quiero que mires para atrás No quiero que te sientas cobarde Mira siempre hacia adelante La meta cercana está Dios te está preparando Para usarte Muchas cosas entregarte Lo mejor te quiere dar Cantantes, pastores y evangelistas Muchos no han podido continuar ¿Por qué? Amar el mundo y yo por ellos Ni la vida Y delante de mis ojos Practican la maldad Amar el mundo y yo por ellos Ni la vida Y delante de mis ojos Practican la maldad Pero tú sigue adelante No te apartes Nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue luchando tú No seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando tú Tu seas cobarde Sé que hay personas valientes Que nos están mirando en este momento Quizás están llorando Están diciendo Señor No puedo más No quiero seguir más Pero hoy el Señor llegó hasta tu casa Con esta palabra Para decirte Para decirte Que no es tiempo De mirar atrás No es tiempo De retroceder Es tiempo De avanzar Hasta la meta final Es tiempo De que agarremos bien Este camino hermano No como mucho Lo lleva A medias No Es con los dos pies En la tierra No con un pie Adentro y con el otro afuera Es con todo el corazón Que se le sirve al Señor Y hoy Señor te da esta palabra Y te dice que sigas adelante Escucha esto El diablo los pidió pasar a andearlos Diles que caminen con valor El diablo los pidió pasar a andearlos Diles que caminen con valor Diles que no se alegren por milagros Que se alegren Si su nombre está en el libro de Dios Y que si los demonios se sujetan No pa' que ellos se engrandezcan Esto lo hace ser el Señor Yo quiero un espíritu humillado Quiero hombres que me busquen compasión Yo quiero un espíritu humillado Quiero mujeres que me busquen compasión Yo no quiero tu dinero Tu turbata Para que tanta elegancia Yo quiero es tu corazón Y si has visto Que otros ministros me fallan Ya no pongas la mirada En aquel que me falló No me olvides Como ya muchos lo han hecho No me apartes De tu pecho por favor No te fijes En aquello sinvergüenza Cada uno dará cuenta Del talento que les di No te fijes En aquello sinvergüenza Cada uno dará cuenta La del talento que les di Por eso al Señor les dice hoy Pero tú sigue adelante No te apartes Nunca te apartes El premio que te esperas de aude Sigue luchando tú No seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando tú No seas cobarde Lulia Inicios Alabe al Señor con las palmas Para que se le vaya el frío Bebo mucho con frío Vamos a las palmas Yo tengo el dios de Abraham Yo tengo el dios de Isaac Yo tengo el dios de Jacob Como mi dios Nadia Y sé que me puede escuchar Hoy le canto con amor Yo tengo el dios de Abraham Yo tengo el dios de Isaac Yo tengo el dios de Jacob Como mi dios Nadia Y sé que me puede escuchar Hoy le canto con amor Libro a su pueblo Cuando se encontraba esclavo Se encontraba maltratado Se acordó de sus promesas Le se me ha libertado Y lo sacó Y llegaron al barroco Se encontraban confundidos Los egipcios los seguían Y el Señor los defendió ¡Qué bendición! Cruzaron el mar en seco Y todos sus enemigos Que los iban persiguiendo En el mar los sepultó Nadie podrá Contra mi Dios Como mi Dios No hay otro Dios Nadie podrá Contra mi Dios Como mi Dios No hay otro Dios ¡Sí, Señor! Recibe al alabar Señor Santo Y el Vamos con esa palma ¡Arriba! ¡Sí! Amo a mi alma Dios Eres totalmente preciosa Yo tengo el Dios Yo tengo el Dios De Isaac Yo tengo el Dios De Jacob Como mi Dios Nadie Ay, sé que me puede Escuchar hoy Le canto con amor Yo tengo el Dios De Abraham Yo tengo el Dios De Isaac Yo tengo el Dios De Jacob Como mi Dios Nadie Ay, sé que me puede Escuchar hoy Le canto con amor Me rescató Cuando me encontraba esclavo Me encontraba maltratado del pecado Prisionero y el Señor por mi pago Su gran amor Me sacó de las tinieblas El peligro me acechaba Estaba al borde de la muerte Y vida eterna me entregó Qué grande es Dios Sigue haciendo maravillas Sigue salvando al perdido Y yo sigo predicando Que en su nombre hay salvación Nadie podrá Contra mi Dios Como mi Dios No hay otro Dios Nadie podrá Contra mi Dios Como mi Dios No hay otro Dios Alabamos al Señor Por la guitarra Esta guitarra también te adora El Señor Estos instrumentos Recibe la alabanza Adiós Santo 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 Yo sí Oh Gloria Oh Gloria Oh Gloria Oh Gloria Amén Amén Póngase de pie y aplauda al Señor Con toda su fuerza Aleluya